Todo se ha hecho bajo el apoyo de la alcaldía del Vive Digital, el apoyo del Mintic, donde yo como administrador del punto digital voy hasta el campo y les enseño cómo programar estos aparatos para que funcionen en estos espacios. Esto es un prototipo funcional, queremos que sea un prototipo a mejor escala, si usted nos apadrina, nos colabora, nos lleva de la mano, a que podamos construir un laboratorio de desarrollo tecnológico y se pueda replicar no sólo en el municipio, sino a escala nacional. Eso es lo que nosotros queremos. Yo quiero darle la palabra al Ministro de Agricultura. ¿De dónde está la Ministra Silvia Costaín? Ministra, venga nos acompaña. Porque estas son las iniciativas innovadoras que están haciendo los jóvenes en el país. Yo le pido un favor, siéntense ya usted con el Ministro de Agricultura, revisen el proyecto y miremos en alguno de los programas que tenemos ahorita con Impulsa, o los que tenemos también de computadores, podemos darles un apoyo a ese trabajo de tecnología e innovación. Y les quiero decir algo. Imagínense que cuando empezamos los talleres Construyendo País, le dije yo a la doctora María Paula Correa que yo quería tener una distinción para las personas que construyen países, que hacen la diferencia. Algo muy simbólico, pero que significa el reconocimiento de todo un país a lo que ustedes están haciendo. Y no es coincidencia que hoy crearon por primera vez lo que tanto quería. Y se los quiero entregar. Esta moneda es una moneda representativa, que es la moneda Construyendo País. Y se las quiero entregar a ustedes como reconocimiento a este aporte a Colombia, muchachos. Esas son las tareas que nosotros queremos que el país haga. Construir. Pensar cómo podemos hacer innovación social. Y este es un gran ejercicio. Ministra Costa y Ministro Valencia, reúnense ya con los muchachos. Y antes de que termine el taller, tratemos de plantearles a ellos y a los colombianos que vamos a apoyar este emprendimiento innovador. Muchísimas, muchísimas gracias.